¿Cómo te das cuenta cuando tienes un trastorno o una enfermedad mental? Yo puedo tener un carácter, un temperamento ansioso, una personalidad ansiosa, o puedo ser alguien melancólico, o puedo ser alguien más bien acelerado, pero pues si estoy bien conmigo, si hago mis cosas, si estoy bien con mi familia, no hay ningún problema, ¿no? Pero si ya estoy fallando, ¿no? Si a lo mejor ya tengo problemas con mi familia por la ansiedad que tengo, o por el episodio afectivo en el que esté, o si ya estoy faltando al trabajo, ya no veo a mis amigos, o si ya el verlos también se vuelve problemático, pues todas esas cosas nos hablan de una disfunción, y entonces ahí es donde debemos de plantearnos si tenemos que ver a alguien profesional o no. No te pierdas el próximo capítulo de La Neta Madre.